Buenos días, primero agradecer la invitación que le hicieron a Centro Democrático a participar en este foro, al General Luis Barrera por abrir el espacio para escucharlos a todos, a los Contectulios, al General Duván, al Doctor Uzcategui y a la Doctora Rosa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Carolina Olguín Tafur. Hago parte de la lista de Centro Democrático al Senado de la República en este momento, o bueno, estoy en la posición número 30, en la cual me siento muy honrada y muy agradecida a que el Presidente Uribe me haya invitado a participar de este proyecto político para recuperar el rumbo que Colombia perdió en el 2010. Voy a decirles un poco quién soy yo. No tengo una relación con las fuerzas militares, pero ustedes saben que Centro Democrático y nosotros somos una sola familia, pues nos sentimos familia de las fuerzas militares. Yo soy abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, tengo una especialización en mediación de conflictos de la Universidad de La Sabana de Bogotá, tengo una maestría en mediación de conflictos en el Instituto Corte Bosch de Sion Suiza, tengo una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto de Investigación José Ortega y Cassette de Madrid, y soy doctorada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Esto desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista profesional he trabajado en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la Alcaldía de Cali, en Control Disciplinario Interno, en un bufet de abogados que se llama Cremades y Calvo Sotelo, un bufet español, cuando apenas estaba instalándose en Colombia y donde empecé a trabajar todos los temas de Derecho Internacional. Después trabajé en la Personería de Bogotá, después me fui a hacer mi doctorado, y ahora lo que hago es asesorar empresas extranjeras, medianas y pequeñas para hacer una inversión en Colombia y el posterior asesoramiento en contratación público y privada. Como no me conocían, me parecía importante hacer un breve resumen de mi hoja de vida. Bueno, preocupadísima de los temas de país, he decidido participar en esta contienda electoral del lado del presidente Uribe. ¿Qué es lo que más nos preocupa? El engaño y las trampas del actual gobierno con todos y cada uno de los ciudadanos colombianos. Todos elegimos a Juan Manuel Santos por la continuación de unas políticas muy claras de gobierno y todos recordamos, y ustedes más que nadie, la seguridad democrática. La seguridad democrática era el eje y el pilar fundamental que tenía Colombia por un buen rumbo y un buen camino. De ahí se desprendían la cohesión social y la confianza inversionista. Pero definitivamente es que sin seguridad no puede existir nada en nuestro país. Y ustedes son los que más lo saben, porque son los que están al frente, dando la vida por nosotros los ciudadanos normales. ¿Qué pasó? El 7 de agosto del 2010 el presidente Santos decidió cambiar totalmente la línea por la que veníamos y llegó y nos dijo que tenía la llave de la paz en el bolsillo. Y yo les pregunto, ¿es paz lo que está pasando actualmente? ¿Es paz que se esté negociando en La Habana el destino de todos los colombianos con un grupo terrorista? Que ahora ya no es un grupo terrorista, sino un actor de un conflicto armado. Eso no es paz. Eso no es la paz que nosotros queremos. Nosotros queremos una paz verdadera, una paz duradera, una paz estable, una paz justa, una paz sin impunidad. A todos los temas y el desarrollo del marco jurídico para la paz me referiré ahora a profundidad. También quiero tocar un tema que es muy importante que el general Luis Barrera tocó ahora y del que conozco de primera mano, que es el tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya respecto al caso de San Andrés y Nicaragua. Quiero tocarles a profundidad este tema porque lo conozco muy bien y de primera mano. Porque el director de mi doctorado, aunque se dice que es una de las personas más reconocidas en derecho internacional actualmente, que es el doctor Antonio Ramiro Brotón, pues no es el agente de Colombia, sino el agente de Nicaragua. Y mientras yo hice el doctorado, el proceso estaba en curso. Entonces tengo un conocimiento profundo del tema y quiero tocarlo con todos ustedes. Adicionalmente, les presentaré cuáles son las propuestas del Centro Democrático respecto a la reforma a la justicia y el puero penal militar y cuáles son las propuestas que nosotros tenemos como grupo, como lista cerrada, tanto el Senado como Cámara, en todo el país. Y qué es lo que nosotros les estamos diciendo a todos nuestros militares retirados, activos y a las fuerzas de policía también. Espero poder desarrollar todos estos temas y de nuevo muchas gracias por habernos invitado a este foro. Por favor, doctora Carolina. Bueno, pues todos ustedes son militares y son un poquito más rígidos. Yo soy un poquito más flexible y no me gustan los atribles. Les voy a pedir el favor de permitirme hablar desde acá para poder moverme y desplazarme un poco. Es mi estilo. Qué pena con ustedes. El primer punto que quiero tratar es el marco jurídico para la paz. Como les dije, la primera trampa que nos hizo este gobierno el 7 de agosto de 2010 fue decir tengo en el bolsillo las llaves de la paz. Pero todos sabemos que las llaves de la paz están en la mano de las fuerzas militares. No de un congresista como Roy Barreras que propuso un marco jurídico para la paz que es absolutamente antijurídico, no jurídico. Y es desastroso para todos y cada uno de los ciudadanos colombianos. Recordar desde el punto de vista jurídico, que es mi fuerte, que desde el año 1998 Colombia suscribió el Estatuto de Roma que le da vida a la Corte Penal Internacional. Posteriormente, en el 2002 se depositaron las 60 ratificaciones necesarias para que este mecanismo entrara en vigor. Es decir, que desde el 2002 Colombia y todos los miembros, Estados miembros de la Corte Penal Internacional adquirimos básicamente una obligación que es investigar, juzgar y procesar entiendas se llevara a la cárcel a los criminales de los delitos más atroces y la comunidad internacional se puso de acuerdo en cuáles eran esos delitos más atroces, a saber, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También está incluido el crimen de agresión, pero entra a regir en el 2017, por lo tanto no me voy a referir a este delito. En consecuencia, la obligación del Estado colombiano es investigar, juzgar y llevar a la cárcel a quienes han cometido este tipo de delitos. Yo les pregunto si no es un genocidio lo que hizo las FARC en Bojayá cuando 200 indígenas estaban refugiados en una iglesia y lo que hizo fue bombardearla con cilindros de gas. Esto definitivamente es un genocidio que acabó con una raza indígena de nuestro país. Pero lo que pretende este gobierno es que haya impunidad para quienes cometieron y siguen cometiendo día a día estos actos en los que ya nos pusimos de acuerdo que no pueden ser perdonables o amiciables. Pero todo esto tiene una razón muy simple y muy sencilla y es que cuando se comete un delito contra la humanidad cuando se comete un crimen de guerra cuando se comete un genocidio no hay una sola víctima. Las víctimas somos todos y cada uno de los miembros del planeta y yo suelo poner un ejemplo soy vallecaucana como les dije suelo poner un ejemplo del valle del Cauca y les pregunto a los vallecaucanos y en este caso a todos los colombianos porque sé que así es si no nos sentimos secuestrados cuando la guerrilla de las FARC entró al centro de la ciudad de Cali se llevó a los diputados de la asamblea del valle del Cauca ¿todos no nos sentíamos secuestrados? Claro que sí. ¿O todos no nos sentimos indignados y de cierta parte de cierta forma asesinados cuando cinco años después asesinaron a once diputados con tiros de gracia en la cabeza? Claro que sí. Y esa es la filosofía internacional. Estos crímenes más graves nos tienen como víctimas a todos y por eso no pueden ser perdonados. Sin embargo el senador Roy Barreras propone un marco jurídico para la paz en el cual lo que se pretende es que se le perdonen los crímenes a todas estas personas. Y propongo que yo propongo también que los sueldos de los digitales retirados se han reabustado porque son muy altos. Peor aún pero voy a seguir enmarcándome en el marco jurídico para la paz y trampas y trampas y trampas como estamos acostumbrados con este gobierno. El doctor Uscar Tegui después nos decía que pretenden que además estos genocidas vayan al Congreso. Aquí las personas que estamos aquí estamos haciendo un ejercicio democrático legítimo en el cual estamos mostrando a todos los colombianos una posición para que voten por nosotros. Pues lo que pretende las FARC es tener 32 curules en el Congreso gratis sin hacer un ejercicio como el que está haciendo la doctora Rosa como el que está haciendo el general Dubano. Eso no lo podemos permitir pero lo más grave es que están buscando desde ese marco jurídico para la paz la forma de hacerlo. Tuve la fortuna de escribir un libro con el doctor Carlos Olmes Trujillo respecto de todos estos temas. Voy a leer una parte textual que es del marco jurídico pero me apoyo porque lo tengo aquí en el libro. Lo tenía separado y ahora no lo encuentro. Pero les digo básicamente en el parágrafo segundo del artículo transitorio que incluye en la Constitución el marco jurídico para la paz nos indica que no podrán participar en política quienes hayan cometido crímenes contra la humanidad y genocidio y donde nos dejaran los crímenes de guerra donde están los crímenes de guerra y yo me pregunto porque dejaron por fuera los crímenes de guerra pues es que resulta que ahora las FARC no son un grupo terrorista son un actor armado o sea que hicieron equiparar a las FARC con las fuerzas militares no hay peor y perdónenme la expresión aberración jurídica que esta pero ¿por qué lo hicieron? es que ahí ya uno va comprendiendo pues al ellos ser un actor internacional de un conflicto armado y no terroristas pues cometen crímenes de guerra ah entonces ahora los van a juzgar por crímenes de guerra y van a poder participar en política ¿qué tal la belleza? esto no lo podemos aceptar y desde Centro Democrático somos muy claros en que sí queremos la paz nos han tildado de que somos los que no queremos la paz y los que estamos en contra de la paz y esto no es verdad lo que pasa es que queremos una paz verdadera duradera estable y una paz sin impunidad por lo tanto nos sentaremos con la guerrilla a negociar la forma de desmovilización la forma de entrega de las armas porque las armas son un monopolio del Estado la forma de reparación de las víctimas la cesación de las actividades criminales la FARC es el cartel de narcotráfico más grande del mundo ese segundo cartel de minería ilegal más grande del mundo ¿cómo van a dejar de hacer esas cosas y cómo se van a reincorporar a la vida civil? no vamos a negociar la política agropecuaria por ejemplo con quienes han sido los causantes del mayor desplazamiento forzado de nuestro país esto es inaudito y esa es la paz que nosotros queremos una paz verdadera una paz del lado de la autoridad porque es que recordemos que la obligación de las fuerzas militares y de policía es defender la vida horrible de los ciudadanos ¿cuál es la obligación de las FARC? ¿cuál es la obligación de las FARC? por lo tanto jamás jamás estarán en un mismo nivel nuestras fuerzas militares y los asesinos criminales de cualquier grupo armado al margen de la ley y eso es lo que siempre tenemos que tener claro que están al margen de la ley esa es una posición general respecto a la reforma a la justicia propuesta por Centro Democrático me voy a referir exclusivamente a la parte que se refiere a los militares nosotros sabemos que es absolutamente necesario que se recupere el fuero penal militar en su máxima expresión si se cometieron errores en el pasado pedimos el apoyo para poder superar los errores que se cometieron y poder fortalecer las cosas que se hicieron bien durante el gobierno del presidente Uribe en este momento y ustedes sabrán la cifra mejor que yo son 15 mil militares sindicados de los cuales hay 2 mil 500 que están privados de la libertad sindicados no condenados la propuesta de Centro Democrático es crear un tribunal ad hoc para la revisión de todos los casos que están actualmente en curso y proponemos que haya una excarcelación automática de todos los casos que entren a este tribunal con una este tribunal será protémpore es ad hoc entonces tendrá un límite y inicialmente hemos dicho que ese límite sea de un año ¿para qué? para la revisión de absolutamente todos los casos y darle celeridad a la revisión de los asuntos judiciales que actualmente transcurren en la justicia ordinaria en la justicia penal militar adicionalmente necesitamos que el tribunal mejor dicho que se vuelva a creer en el fuero penal militar porque si en algunos momentos no en Colombia sino en el mundo los fueros penales militares han dado lugares a abusos y por eso es que las ONG están a veces en contra de los fueros militares y es lo que tenemos que tener en cuenta es que haya también una participación civil que si la verdad es que mayormente mayoritariamente se ha conformado por militares que también haya una representación civil para poder devolverle la credibilidad a la justicia penal militar básicamente ese es el escenario de la justicia penal militar en general respecto al tema San Andrés que es lo otro que quería hablar yo he sido muy enfática en decir que el resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia el resultado como tal no es culpa ni del gobierno de Pastrana ni del gobierno de Uribe ni del gobierno de Santos la culpa del resultado es exclusiva de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia ¿por qué? porque decidieron cambiar la ley para poder despojarnos de más de 70 mil kilómetros cuadrados de más tradicionalmente se ha dicho o se sabe que en Derecho Internacional hay dos formas de que se creen las leyes una por tratados muy fácil de saber interpretarlos y la otra por la costumbre internacional y la costumbre internacional tiene que tener dos elementos básicos el elemento material que es que todos los estados continuamente ejercen esa actividad gracias como les decía la costumbre tiene dos elementos el material que es que todos los estados actúen de esa manera en conjunto y la otra es que actúen de esa manera porque consideran que es una obligación internacional en materia del derecho del mar tenemos que existe una convención del derecho del mar la convención de Montigo de 1982 de la cual Colombia no hace parte Colombia asistió a todas las rondas de Montigo pero nunca suscribió esta convención y se adhirió a ella ¿por qué? ¿por qué sabíamos? porque sabíamos que esto afectaba la limitación de nuestros males entonces nosotros nunca suscribimos a esa convención cuando la corte tiene en sus manos la decisión lo primero que tiene que hacer es decir ¿qué leyes va a aplicar? y dice bueno pues no podemos aplicar la convención del derecho del mar porque a pesar de que Nicaragua hace parte Colombia no hace parte entonces tenemos que aplicar la costumbre internacional y hasta allí todo iba bien y estábamos de acuerdo el problema está en qué costumbre aplicó se le ocurrió después decir que los postulados de la convención del derecho del mar se habían convertido en costumbre internacional y eso puede tener algo de cierto pero se le olvidó otra parte a la corte y es que al opositor constante de una costumbre internacional no se le puede aplicar esa costumbre sin embargo no la aplicó y es más si la hubieran aplicado como tradicionalmente ha sido Colombia no había perdido territorio tradicionalmente y lo que se había convertido en costumbre es que se aplicaran criterios de equidistancia y equidad en la limitación mario-maria y la corte decidió aplicar quién sabe qué criterios porque la equidistancia no la aplicó la línea media entre costas no aceptó el meridiano 82 como límite marítimo que había sido suscrito por los estados en el 29 además cuando Colombia en el 29 ya había hecho equidad las costas del Caribe nicaragüense por títulos de la corona española le pertenecían a Colombia y Colombia en el 29 los entregó o sea ya había hecho equidad en el 29 sin embargo esto no lo tuvo en cuenta la corte ¿qué hizo la corte? no tenemos ni idea jurídicamente se inventó esta tesis es decir dijo que se iban a aplicar criterios de equidad pero utilizó algo totalmente diferente se le olvidó quiénes habían ejercido soberanía pacífica sobre esas aguas que había sido Colombia quienes habían ejercido el control del narcotráfico sobre esas aguas y ustedes más que nadie saben que había sido Colombia la dependencia económica de una población sobre esas aguas es totalmente del archipiélago y de los habitantes del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina la dependencia cultural tampoco la aplicó en resumidas cuentas con un ejemplo un poco jocuazo ¿qué le pasó a Colombia? imagínense un partido de fútbol millonarios contra Santa Fe todos así o no no le gusta mucho el fútbol saben que si hay una falta dentro de las 18 pues eso es penalti entonces imaginémonos el partido llega Santa Fe y comete una falta por fuera de las 18 y el árbitro pinta penalti claro los de millonarios felices pero cuando todos los de Santa Fe se van a alegarle al árbitro que está por fuera de las 18 el árbitro le dice no es que yo para este partido específico en este momento he decidido cambiar las reglas de juego y las 18 ya no son las 18 sino las 20 por lo tanto esto es penalti cobre millonarios mete el gol y Santa Fe pierde el partido y eso fue lo que nos pasó Colombia le cambiaron totalmente las reglas de juego en el momento del partido en el momento de fallar y perdimos o no perdimos sino que hay un fallo de espojo de más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar y es por eso que yo digo que el gobierno Santos como tal no tiene la culpa de la decisión porque quienes se equivocaron en la interpretación de las leyes fueron los magistrados de la corte pero lo que si decimos es que si es culpable de la reacción ante un fallo que es totalmente ilegal y antirurídico teníamos recursos claro que lo teníamos los fallos de la corte internacional no tienen segunda instancia pero tienen dos recursos extraordinarios el de interpretación y el de revisión el de interpretación es dificilísimo que funcione nunca en la vida ha funcionado un recurso de interpretación y además no puede cambiar el sentido del facho con lo cual decimos bueno está bien que ese no lo hubiéramos aplicado pero el de revisión prospera o se puede interponer cuando existe un nuevo hecho o cuando existe un hecho que los magistrados no conocían en el momento de dictar la sentencia pues teníamos un nuevo hecho en ese momento en el momento en que se dictó la sentencia se evidenció que se estaban afectando territorios marítimos de otros de terceros estados Costa Rica Panamá y Jamaica con lo cual teníamos un argumento para interponer un recurso de revisión ¿cuánto tiempo teníamos? un año desde el conocimiento del hecho llegó el 19 de noviembre del 2013 y no pasó nada pero adicionalmente después en diciembre del 2012 se conoció un documento en el cual Nicaragua había negociado previamente a conocer el fallo la construcción del canal interoceático con los chinos ese era un nuevo argumento era un hecho anterior pero que se dio a la luz pública en noviembre perdón en diciembre del 2012 con lo cual teníamos hasta diciembre del 2013 pues llegó el diciembre del 2013 y tampoco hicimos nada y lo que sale el gobierno es a decir es que no teníamos certeza de que estos argumentos fueran a prosperar y yo les pregunto ¿en qué proceso jurídico un abogado puede decir que hay certeza 100% de que va a salir favorable? en ninguno en ninguno y entonces nosotros no hicimos absolutamente nada en este momento ¿qué nos queda? esperar a que exista un nuevo hecho jurídico para poner un curso de revisión y que será dentro de los 10 años siguientes o la diplomacia lo que nosotros y la posición de Centro Democrático es preferimos una tensión diplomática durante 100 años que perder un milímetro del mar de San Andrés no vamos a perder San Andrés no vamos a perder San Andrés además los habitantes de la isla se sienten absolutamente decepcionados y como decía el general Luis Barrera en este momento hay un fuerte movimiento secesionista es decir separatista que prefieren en este momento ser un estado libre asociado de Estados Unidos que seguir siendo colombianos porque dicen que ellos no son colombianos porque están lejos y eso no lo podemos permitir todo el apoyo a la población de San Andrés Providencia y Santa Catalina es que además no tienen en este momento nada que hacer los subsidios que el gobierno les daba de un millón de pesos a los pescadores se acabó en diciembre y en este momento están aguantando hambre las grandes pesqueras se fueron y ahora están del lado nicaragüense y no hay absolutamente nada que hacer nosotros decimos generamos una tensión diplomática y no permitimos que se pierda el mar de San Andrés y otra estrategia que yo le he planteado a los colombianos es que cuando se pierde un fallo en la corte internacional de justicia la forma la fórmula que tiene el otro estado para obligar al que perdió a cumplir es ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ¿para qué? para que imponga contramedidas pues resulta que para imponer contramedidas los cinco miembros permanentes del Consejo tienen que estar de acuerdo y ahí yo digo que podemos tener aliados ¿por qué? obviamente obviamente y sabemos las razones de sobra Nicaragua tendrá de aliados a China y tendrá de aliados a Rusia pues nos quedan tres Estados Unidos no lo metamos no sabemos qué puede pasar con Estados Unidos porque de todos modos tiene intereses económicos en el petróleo que hay en las aguas pero tenemos a Inglaterra y tenemos a Francia Inglaterra tiene el mismo caso de nosotros con las Malvinas exactamente todo el mundo dice que las Malvinas son argentinas pero desde la época de Margaret Thatcher dijo aquí estoy aquí me quedo y esto es Gran Bretaña y ahí están con lo cual tendríamos un aliado indiscutible en Inglaterra en el Reino Unido y el caso de Francia Francia es el país que más territorios ultramarinos tiene es decir el país que más mar tiene es Francia las costas francesas de lo que conocemos el territorio continental es muy pequeño pero tiene muchos estados libres asociados con lo cual su economía en gran parte se basa en la pesca y no le conviene que le vayan a estar dividiendo mares de conformidad como se los dividieron a Colombia con lo cual ahí tenemos otro aliado seguro y con esos dos votos negativos o es más con abstenciones de estos dos países jamás nos podrán imponer contramedidas con lo cual nosotros decimos busquemos aliados también tenemos aliados a Panamá a Costa Rica y a Jamaica que perdieron agua perdieron territorio marino con ese facho y que Nicaragua además también los ha demandado con lo cual nosotros decimos busquemos los aliados generamos la atención diplomática pero no entregamos un milímetro del mar de San Andrés y para eso obviamente necesitamos el apoyo de las fuerzas militares y esta es la exposición que querías hacerles creo que me he pasado el tiempo y muchísimas gracias por escucharme